¿Cómo están amigos de YouTube? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal y hoy nos metemos a octavos de Europa League y vamos a jugar contra el Marsella, vamos a la pequeña rueda de prensa esto no absolutamente nada Oxlade, ¿por qué hablan de Oxlade si está Norton? dicen que va a sustituir a... no, ¿qué es esto gente? ¿qué es esto? no, 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 así no funcionan las cosas vamos a empezar con Matthew Norton siempre de inicio, no importa cuándo le haces esto y vamos a enfrentar al Marsella, me parece que será un gran, gran partido vamos a este juego contra el Olympique de Marsella en la ida tenemos que sacar un buen resultado sin recibir gol y bueno gente, aquí está la cinemática donde no hay gente pero ya van llegando los hinchas de Lipswitch Town, los hinchas de este equipo y créanme gente que vamos a buscar el título vamos a buscar levantar esta Europa League después de que en el episodio pasado perdimos en el título y bien me lo hicieron saber, o sea no era... más bien me expresé un poco mal porque yo decía que era el primer título de Lipswitch Town cuando no cuando ya en esta serie habíamos ganado uno me parece que por ahí del episodio 8 inclusive me lo dieron y me dijeron, Vivanco, todavía tienes mucha esperanza todavía puedes ganar un segundo título y vean gente, ya empieza a ver de la Premier está el Torenham, el Leicester y nada más gente, del otro lado hay octavos europeos de España Sevilla y el Valencia se iban a enfrentar pero aquí estamos nosotros gente, el equipo que ha maravillado toda Europa y el equipo que va a ganar esta Europa League gente no tengo dudas, no tengo dudas que empiece el partido gente, que empiece el partido 0x0 en cancha del Lipswitch no vienen a hacernos presión gente ¡Golazo! ¡Golazo de Adamaida! ¡Gol del Lipswitch! ¡Gol al 17! ¡Gol en casa! ¡Gol de la eliminatoria! ¡Gol del equipo azul del equipo del Lipswitch! ¡Ahí viene Aida, ahí viene Aida a toda velocidad! mete el disparo y lo manda al fondo pegó en el palo, yo pensé que no iba a entrar yo pensé que no iba a entrar pero pega muy bien en el palo y se mete, ¡Golazo de Adamaida! que por velocidad agarramos mal parados ahora tengo un poquito de cambio de táctica porque dejé que Moriba hoy en día en este partido en particular se enfrente más bien como un contención más con Edson Álvarez y dejo a Mateson en nuestro lateral que tenga mucha proyección hacia arriba entonces digamos que Mateson es este que va a ayudar muchísimo a Karamoko Dembélé a hacer las contras el tema es que no nos agarren mal parados y que Edson Álvarez y Moriba puedan agarrar pero ojo, ojo que aquí se puede acabar se puede acabar, no, ¿por qué no metió el centro de primera? dejó pasar el... ¿qué te pasó Karamoko? Karamoko que habías tenido tuvo una gran final, tuvo una gran final contra el United pero ojo, ya desde la salida le íbamos a robar no sé por qué estaba hasta el otro lado del mapa lo que es con AT pero pues no alcanzamos a agarrar el rebote 1 por 0 y ya estamos ganando en casa del Ipswich Town qué golazo se acaba de aventar el Olympique de Marsella qué golazo de Tobin qué golazo de Tobin no me lo puedo creer la mandó pero a la horquilla gente a donde nunca la iba a alcanzar Morales es un golazo gente, es un golazo vean ahí cómo gana el esférico le ponen un pase y él es que es un golazo es un golazo gente qué golazo de Florian Tobin ahora toca, traemos un gol de visita que nos va a pesar extremadamente gente habíamos estado jugando muy bien habíamos estado teniendo control, dominio y una jugada ojo eh, ojo que aquí Olivera puede entrar Olivera pone el 2 a 1 no cómo se perdió esa Olivera bueno es un atajadón más bien déjenme decirlo es un ataja no le pegó en la manita gente le pegó en la manita viene por ahí con AT dónde, dónde pasó el balón del lado derecho con AT, con AT, con AT no me lo puedo creer el Ipswich el Ipswich seguimos aquí seguimos aquí no lo podemos hacer ojo uy, no gana el balón no logra pasar pero bueno recibimos un gol y después se nos niega completamente el 2 a 1 y no nos vaya a meter el 2 a 1 el Marsella porque ya se cae todo se cae todo se cae todo uy, uy, uy Morales Morales el partido está buenísimo gente el partido está de ida y vuelta y ahora sí no falla Olivera Olivera no falla y pone el 2 a 1 que nos va a dar por lo menos la ventaja en Francia gol de Olivera gol del Ipswich gol de nuestro equipo otra vez del lado izquierdo Olivera cuando tiene cancha libre nadie, nadie lo ahuyenta y vean pum se va con todo se va con todo pum disparo al fondo al fondo de la red golazo golazo de Olivera que manda a dormir y pone complicadas las cosas para este equipo que es el Marsella que había estado jugando muy bien pero con Olivera con lo que es Caramoco con Aida con Norton mi equipo está trabajando muy muy bien este partido ahí está gente que golazo gol de Matthew Norton gol del Ipswich Town se juntan el 9 y el 10 para formar 19 y poner el 3 a 1 que jugadón que jugada se da la vuelta le pone el pase y el disparo cruzado Matthew Norton estamos ganando estamos en octavos estamos pasando a cuartos todavía falta el de vuelta pero aún así Matthew Norton acaba de marcar su séptimo gol Aida Olivera Norton aparecen en el marcador lo cual nos está dando de momento el 3 a 1 en este partido y que va a ser de nosotros nos vamos a ir con un margen de dos goles uno de visita pero aún así creo que mi equipo puede marcar gol en Francia y con eso sepultar completamente la eliminatoria amigos se acabó el partido vencemos 3 a 1 en contra del Olympic de Marsella nos vamos con un gran gran resultado a la vuelta porque eso significa que tienen que meternos dos goles y nosotros no meter absolutamente nada y nuestro equipo es muy muy bueno estábamos jugando muy bien lo hicimos excelente y creo que el papel que vamos a tener en el próximo partido va a ser crucial para ver si podemos llegar a cuartos de este Europa League y bueno gente hoy enfrentamos al Olympic de Marsella también en el estadio velódromo vean que bonito se ve lástima que el Olympic de Marsella hoy regresa no sé por qué hice algunos cambios y ahora Edson Álvarez va de capitán pero sabemos que el capitán es Matthew Norton de este equipo vean así va de momento muy cerradas las eliminatorias nosotros bueno junto al Sporting nos llevamos una diferencia de dos goles pero nos hubiéramos ido también con un 2-1 vaya que el partido en Inglaterra estuvo duro estuvo fuerte y Francia siempre también es un muy complicado rival todos los franceses siempre tienen algo que entregar y vamos a ver qué podemos sacar de este Marsella vamos que empiece el partido gente nos jugamos la calificación todavía a cuartos de final pero esto ya se pone calientito gente ya empiezan a haber rivales de nivel creo que entre la del Sevilla y el Valencia nuestra llave es de las más cerradas gente más por cómo hemos estado jugando ahí está gente gol el gol de visita el gol que pone al olimpique de marsella que para ganar necesite cuatro aquí lo hicimos aquí lo busteamos aquí lo obtuvimos golazo de adamaida que aparece vean ahí qué jugada agarra el balón lo pongo en dirección hago la mini bicicleta y bomba para adentro gente para adentro golazo golazo de adamaida qué gol 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 en Francia qué nos está dando de momento el pase a la siguiente fase cuatro a uno necesita cuatro goles necesita cuatro goles para pasar bueno si con el tres con tres goles nos manda directamente a tiempos extra pero vaya que lo estamos haciendo muy bien y como yo decía no no íbamos a permitir que el olimpic de marsella nos metiera a gol sin nosotros anotar algo entonces creo que tenemos un equipo sólido y siempre que vayamos en este escenario podemos hacer cosas muy buenas y ojo gente hay penal hay penal hay penal hay penal gente se barre a destiempo y la verdad es que cuando vi que se barrió dije voy a mover el stick para que Norton se lo coma se coma y al final ahí falta del defensor mal y de malas para el equipo del olimpic de marsella viene el disparo no al centro no la quería mover un poco más y se me bloqueó esto está no Aida falló un penal Aida falló un penal pero fue más mi culpa gente más mi culpa uno por cero sigue el partido amigos se acabó el partido no hubo nada más que hacer aquí porque el equipo del Ipswich Town está en cuartos de este Europa League y poco a poco esto se empieza a poner sabroso gente se viene el final de la Europa League y ahí es donde me quiero chupar los dedos gente 4 a 1 le pegamos al olimpic de marsella un partido que en la ida casi se complica pero lo resolvimos muy bien y bueno amigos llegamos a este partido contra el Arsenal ya para despedirnos quería estar un poco más tranquilo ya no echar un partido de Europa League para ir dejando cada llave en cada episodio pero pues sí gente la verdad es que nos ha ido bastante bien en lo que ha sido el trabajo que hemos hecho en esta temporada y normalmente no suelo pedirles esto gente muchos de ustedes han estado viendo que tal vez los números han bajado un poco en la serie de repente hay unos picos de repente hay otros bajos pero ayúdenme ayúdenme en este video a darle su like si ustedes dejan su like me ayudan muchísimo gente además de que dejen un comentario el que sea si pueden dejar dos, tres los que quieran gente ya saben que yo los leo y lo más importante es que me dejen su like si les gusta esta serie que lo compartan con sus amigos y que pues al final me apoyen gente para que esta serie siga digo estoy analizando precisamente si después de la Europa League pues dejamos la serie o continuamos en Champions League no lo sé gente no lo sé todo depende pero hay que enfocarnos en este partido contra el Arsenal estamos muy cerca ya de finalizar la temporada y pues vamos a ver cómo es que se viene el cierre la verdad es que hemos tenido un temporadón gente y me ha encantado jugar con el Ipswich pero ya ya llevamos casi 50 episodios gente casi 50 episodios disfrutando de esta gran serie qué golazo del Arsenal gente aparece el número 17 acabaron armando un golazo el Arsenal siempre se me dificulta también hay como un equipo que siempre me pone a temblar o sea no entiendo no entiendo qué es lo que hago pero vean ahí el buen pase después le ganan y en el centro está solo y lo manda al fondo de la red gente Vinicius Vinicius no es el Vinicius Junior pero bueno ya nos marcó el primer gol en este partido nosotros no no hemos tenido así una oportunidad tan clara gente lo cual me preocupa a Norton lo veo como medio apagadón gente no ha aparecido tanto en los últimos partidos ha sido más todos los del costado pero bueno supongo que es por rachas como todo en la vida de repente Norton aparecerá y en la fase final nos demostrará de qué está hecho gente no sé si va a ser penal o afuera del área ya no sé qué marcaron porque vean dónde se barre se barre pero es hasta el área es hasta el área que ese no es afuerita del área gente va a tener que meter un golecito por ahí Matthew Norton este es el gol este es el gol uy 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 atajada de Bern Leno era penal gente y aparte solo le pusieron amarilla 63 minutos y estamos sufriendo ante este Arsenal que le hemos ganado le hemos ganado en una que otra jugada pero en general ha estado bastante bien este Arsenal qué golazo Mesa al 70 manda un balón al fondo de la red golazo de Mesa gol que nos da el empate y la posibilidad de todavía llevarnos el partido vean ahí buena jugada y la definición de Mesa es espectacular Mesa poco a poco empieza a levantar ya es de margen 71 lo cual me encanta porque no había subido desde hace como primer gol en la Premier League o sea imagínense Mesa es como de estos jugadores becados que tengo yo en mi equipo y que al final no saben por qué están pero pues el canterano glitcheado parece que ya no está tan glitcheado después de que pues arreglé ese pequeño bug lo metí a entrenamientos lo cambié de extremo porque de 69 no me subí a 70 en como 4 o 5 meses amigos se acabó el partido quedamos 1 a 1 contra este Arsenal y eso que me robaron un penal ese penal si era de nosotros la verdad es que jugamos bastante bien para enfrentarnos a este Arsenal y que siempre 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 se nos dificulte creo que lo hicimos bastante bien vamos a la pantalla de cierre y bueno gente hasta acá voy a dejar el episodio como les dije en el partido contra el Arsenal me encantaría que me ayudaran dejando un like un comentario para saber hasta dónde podemos llegar gente y seguir haciendo esta serie que tanto nos gusta de momento estamos en el número 1 con 64 puntos pero con un juego menos por debajo están los Spurs con 62 y el Liverpool con 61 pero gente ojito que nos vamos a enfrentar al Liverpool en la siguiente fase bueno en este partido que tenemos ya en puerta y vamos a revisar un poquito el tema de las copas que tampoco se las he enseñado al 100% nos vamos a enfrentar al Porto en los cuartos de final están fuertes están fuertes los enfrentamientos tal vez el más a modo es el que tienen los Spurs contra el Besiktas que está difícil el Ajax contra el Sporting Medianón y el Sevilla contra el Inter ese es un partidazo gente ese sí es un partidazo vamos a ver cómo va la Champions League la Juventus contra el Dortmund el Barcelona contra el Atlético el City contra el Napoli y el Liverpool contra el Bayern partidazos que también hay por acá en cuestiones de las copas gente quería ver la Carabao Cup fue la que perdimos el episodio pasado y aquí nos vamos a enfrentar a Leicester en semifinales en la FA Cup un título sí vamos a sacar en esta temporada gente un título sí porque inclusive podríamos llevarnos tres podríamos hacer la hazaña pudiéramos haber hecho la hazaña de llevarnos cuatro títulos pero perdimos en la final y pues nada gente hubiéramos logrado algo que creo que ningún equipo lo ha logrado y nosotros estamos jugando bien la verdad me gusta mi equipo estamos en el cierre metiéndole duro y se vienen marzo, abril mayo y junio pues cargaditos cargaditos gente lo que es ya quedan pocos episodios también de esta temporada porque nos vamos a enfrentar a Liverpool después tendremos la vuelta la ida y la vuelta después tendremos dos partidos pues muy importantes tendremos la semifinal o sea tenemos partidos para dar y regalar gente así que pues no te despegues que se viene el cierre de esta temporada el cierre de lo más bonito de FIFA y nos estamos viendo en un nuevo video en este canal amigos gracias a todos por ver bye 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 Gracias.